Ante la alta incidencia en pacientes con amputaciones, especialistas del Hospital Civil de Guadalajara tienen un proyecto para abrir un taller para fabricar órtesis y prótesis. En el país no hay una institución dedicada a capacitar a personal ni realizar prótesis a bajo costo, informó Armando Tonatiuh Ávila García, coordinador del módulo de rehabilitación del XIX Congreso Internacional Avances en Medicina 2017. Cabe resaltar una carencia de protetización en nuestro país. En México solamente se han censado 3 mil protesistas. No existe como tal una institución pública en la actualmente que capacite a técnicos en órtesis y prótesis. El Instituto Nacional de Rehabilitación, que era una de las instituciones que preparaba a este tipo de personal, recientemente cerró la carrera técnica que ofertaba. El médico mencionó que en el país se adaptan 1.500 prótesis al año, cuando el número de personas amputadas es de 50.000. Además de que este problema de salud representa un reto ante la falta de infraestructura, especialistas, además del costo económico en cirugías, tratamiento, rehabilitación y atención psicológica. En México el 81% de las amputaciones son secundarias a las enfermedades cardiovasculares y diabetes mellitus y un 16% a traumatismos por accidentes automovilísticos y laborales. Señal informativa, Isaura López, Villalobos.